Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, nadie me dirá... Algún día cometerás un error y yo estaría en paramedra. Te voy a quitar la máscara y me voy a dar el gusto de decirle a todo el mundo quién eres realmente. ¿Te vas? No aguantaste que te diga la verdad. No, Antonia, yo no soy de las que huyen. Voy a buscar a Mercedes, por ella vine a la clínica. Guarda un poco de tu veneno para la cena, que es tu mejor plaza. Y cuídate de mí, porque puedo ser muy peligrosa. Como María Eugenia me animó hoy a que usara mi mejor plaza para decir verdades, pues yo le tomo la palabra. Eduardo me pidió el divorcio. ¿Qué opinas tú, Carlos Emilio? ¿Verdad, papá? Pero si lo estoy diciendo yo, tu papá por fin me confesó que está enamorado de su asistente. ¿Y cómo piensan hacer con el patrimonio? No, dividen como todo el mundo, César. Mitad y mitad. Total, no importa cómo se lo repartan. Todo volverá a mí. A mí nadie me va a quitar lo que me ha ganado a pulso, María Eugenia. Y hoy el tema no eres tú. Así que no le robes protagonismo a tu tío. Le pedí el divorcio porque estoy harto de salidas como esta. Porque estás llena de veneno. Porque nos estás amargando la existencia a todos. Ya no te aguanto más. Otros no piensan igual que tú. Así que deja los insultos para la habitación. Debe ser un suplicio vivir contigo todos los días. Te las das de moralista. Y no tienes escrúpulos para condenar rápidamente el comportamiento de tu esposo. Carga con las consecuencias del tuyo a ver si aprendes. Tú cállate. Es que una mujer que dejó abandonado a su marido en el altar no tiene moral para juzgarme. Se acabó la discusión. Bueno, Antonia, sube y aclara con tu marido tu problema. Yo no tengo por qué aguantar los insultos de su nieta, doña Eugenia. Yo soy una mujer intachable. Sí, cualquiera se las da inocente. Hasta que por fin obtengamos las pruebas del contrario. Y es que nadie me dirá cómo quererte. Nadie me dirá a dónde ir. Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones a escribir.